Donde funcionaba hasta hace una semana una parrilla que sufrió una explosión, ¿cuál es el reclamo que están haciendo? Bueno, el reclamo es que el gobierno de la ciudad realmente ponga manos en el asunto, que nos solucione a los vecinos damnificados por esta explosión. No nos olvidemos que por este y otros lugares, nosotros estábamos reclamando ya hace un tiempo, se apersonó acá en el año 1998, estamos hablando de 4 años, un juez que, bueno, ahora ya no es más juez, pero está acá con nosotros, y clausuró, entre otras cosas, por el motivo que explotó después de 4 años. Entonces, acá hay una responsabilidad del Estado, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tendrá que hacerse cargo económicamente de los daños que se han ocurrido, por lo menos los daños materiales. No estamos hablando de los daños psicológicos a chicos y personas mayores que sufrieron picos de hipertensión durante todo el fin de semana a raíz de la explosión esta. Que fue, por suerte, digamos, porque hay que hablar de una desgracia, pero con suerte fue en un horario de 5 de la tarde, en donde en realidad no hubo ninguna muerte. Pero calcule usted que, por ejemplo, si esto hubiese ocurrido un domingo, en donde ellos sacaban mesas afuera, estaríamos hablando entre 25 y 30 muertes fácilmente. Calcule que la parrilla donde hacía con la campana fue a parar acá a 30 metros. Así que fíjese lo que fue todo esto, la explosión que ocurrió. ¿Cuáles son los daños materiales ocasionados a los vecinos de esta parrilla? Rajaduras, roturas de vidrio, acá hay muchos comercios, pero bueno, digo, son 4 años. Acá el doctor Rodríguez podrá ampliar, porque él ha tenido en su momento a cargo la clausura de esto. Doctor, ¿qué pasó hace 4 años? Hace 4 años los vecinos nos convocaron a raíz de una serie de denuncias de varios locales de esta zona y en las inspecciones que se realizaron se pudo verificar que justamente en esta parrilla no se reunía el mínimo de seguridad ni higiene. Bueno, a partir de eso quedó clausurada y bueno, evidentemente a posteriori algo ha hecho que volviera a abrirse de esas cosas que uno no comprende por qué se abre, porque no podía tener garrafas conectadas con goma un restaurante o lo que pretendía ser un restaurante. Es lamentable que no se ejerza el poder de policía que tanto bien nos haría a todos los ciudadanos si controláramos los comercios como este, porque esto no nos tiene que llamar la atención. Ya ha habido otro hecho muy próximo, en diciembre pasado, en San Juan, entre Loria y 24 de noviembre, otro restaurante chino transformado en cibercafé que a la madrugada también estalló y ahí hubo dos muertes. Evidentemente, como decía acá el señor Panero, tuvieron mucha suerte de que fuera en un momento que no había tanta gente circulando por la zona.